El SENA ha enviado al Centro Comunitario de Urizas de Mayo 15 máquinas, pero han llegado 10 y algunas que vienen un poco maltratadas, pero bueno, a ver que es el mantenimiento los señores que trajeron dejaron caer una en la subida y aquí está pues en el Centro Comunitario las máquinas que usarán las siloeñas y siloeños aquí en Siloe, que va a la redundancia, este es Siloe City, gracias a la señora Calero, gestión de la señora Calero y estas son las máquinas, van 10 de las 15 en este salón del Centro Comunitario que se convertirá en el Centro de Confecciones de Siloe Comuna 20.